El proyecto de producción de especies nativas empezamos en el año 2021, en el mes de enero. Con la organización, con las comunidades campesinas, Jajaguana y Juan Velasco Alvarado. En un primer momento de 25 mil plantones con el proyecto Oso de Anteojos y después con el programa internacional Acción Andina para la producción de 50 mil plantones más. Entonces en total 75 mil plantones de especies nativas. El programa de Acción Andina es una iniciativa que nace con la búsqueda de restaurar y conservar un millón de hectáreas de bosques existentes a lo largo de los Altos Andes. Para asegurar no solamente el agua, la cultura, el paisaje y la biodiversidad. El proyecto de la comunidad de Arteojos y el comunidades campesinas. El planta que se proponen el proceso de vidrio a las comunidades campesinas. El trabajo de la comunidad de Arteojos y el suelo para el granidad de los peces. y en la planta, se les dañan en un ombra. La planta se les dañan en la planta y se les dañan en un ombra. El que se les dañan en un ombra, La planta nativa es la construcción del agua, el aeropuerto, incluyendo especies de árboles que son alimento del oso andino y así reforestar áreas degradadas en las partes altas del Parque Nacional del Mano. Nosotros esperamos que todas las plantas, o por lo menos el 80%, prendan en campo, porque vamos a hacer evaluación de este prendimiento. Esta primera campaña de plantación es muy importante porque representa un compromiso manifiesto de la sociedad civil, en forma a través de la comunidad, las ONGs, el Estado, para producir plantones que van a terminar restaurando un bosque que finalmente va a favorecer a la fauna silvestre y a la generación de un recurso hídrico que es vital para las comunidades locales. La planta nativa es muy importante para las comunidades locales.